Perfare el gloss, habíamos visto ahí un contenitore pícolo, perfare la mezcla de receta, guaysalón, una paleta para recorrer, colores, vitamina E, cera de agua, Eva, Eva, bendito a Eva, Eva, Eva y sus creaciones, bendito a Eva y sus creaciones, ella te muestra, ella te enseña sus pasiones, siempre me regala una sonrisa de alegría, y con gran pasión, se abre su corazón, aquí te muestra lo que hace, te lo digo con melodía, hace verla personalizada, trabaja con las dos anís y popó, suscríbanse ahora mi gente, que no saben lo que se pierden, Eva y sus creaciones, no dejes que te lo cuenten, vamos pa' ahí. Eva, Eva, bendito a Eva y sus creaciones, ella te muestra, ella te enseña sus pasiones, siempre te regala una sonrisa de alegría, y con gran pasión, te abre su corazón, hey. Eva, Eva, bendito a Eva, Eva y sus creaciones, ella te muestra, ella te enseña sus pasiones, siempre te regala una sonrisa de alegría, y con gran pasión, te abre su corazón. Fabuloso, qué fabulosita. Adoro. Y tiene un olor, chicos, fabuloso. Y tiene un olor, chicos, fabuloso, chico, 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 chico